Bueno, Eric, dos o tres conceptos sobre este tema de el uso de la foto aérea y el hecho de tratar de discernir cómo leer, digamos, lo que detectamos de un cultivo. Sí, primero lo importante es usar una buena cámara, porque la cámara define qué diferencias podemos observar en el campo. Entonces nosotros estamos seguros que puedes en un vuelo sacar tanto la biomasa, como deficiencias en nutrientes, como ambientar un campo en el mismo vuelo. Entonces ese es un primer planteo. Bueno, y esto de alguna manera significa volar varias veces o con una lectura ya es suficiente. Claro, depende para qué lo quieres hacer. Para ambientar hay que recopilar datos de diferentes fuentes y ahí con un vuelo sirvería. Después está por cada cultivo la cantidad de veces que uno puede volar. Como por ejemplo en el trigo hacemos dos vuelos. Uno es para determinar deficiencias de nitrógeno y el siguiente es para estimar el rendimiento. Mientras para soja en general hacemos solo un vuelo y en el maíz también dos. ¿En qué estadio de la planta el cultivo? Pues en trigo volamos justo antes de floración y después tres meses después de sembrar. Tengo entendido, tenés experiencias hechas aquí en la Argentina. ¿Qué han recabado ustedes? ¿Cómo les fue con esto? Pues acá en Argentina hemos volado en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos. Participamos en los ensayos más que nada que hace el INTA. Y ellos usan nuestros datos para investigar sobre lo que sería realmente el uso de las imágenes. Y lo que ellos me han contado es lo que acabo de contarte. Es decir que los datos leídos de la fotografía son el resultado final de la cosecha en todo caso. Sí, definitivamente. O próximos. Sí, por lo que hemos visto se acerca bastante bien, bastante bien, sí. Claro. Y una cuestión más menor, este tema de muchas veces observar otras cuestiones como el nitrógeno o el nivel, digamos, de evolución de la planta, ¿no? Exactamente, sí. El tema del nitrógeno es sumamente importante. Y no solo eso, sino también por la determinación de la calidad del trigo. Bien, bien. Bueno, trabajamos en Uruguay también, donde las tierras son de menos calidad y ahí también es importante poder decir la calidad del trigo que se va a dar. Al productor que nos está escuchando y le interesa, ¿esto tiene un costo muy elevado? ¿Cuál es hoy la aplicación de esta modalidad, digamos? Sí, los costos más que nada dependen de la cantidad de hectáreas que tenemos que volar y nosotros, como estamos en la ciudad de Buenos Aires, la distancia hasta los campos, ¿no? Sí, por eso también vendemos los equipos, porque para que realmente la gente pueda ver el valor económico real de las imágenes, hay que tenerlos cerca en el campo y volar mucho. Por eso lo que nosotros recomendamos es que la gente tenga sus propios equipos o, aunque sea, tener un prestador de servicio cercano. Un gusto, gracias. De nada, hasta luego.